Hoy paso por acá para decirte que no tienes por qué tener miedo, sentir vergüenza o contrariedad por todo tu dolor. La vida se nos va a presentar con todos sus colores, con la noche y con el día, con el amanecer y con el atardecer. Y en medio de todo esto, claro que habrá cosas que nos van a frustrar, herir, lastimar, que nos van a vulnerabilizar. Pero cuando yo tengo la capacidad de leer la vida como un todo y reconocerla como algo que me tocó enfrentar, no como que la vida está en mi contra o que todas las cosas feas me pasan a mí. Este es un tránsito, es un momento. Y ahí es donde la frustración y el dolor se convierten en maestros cuando miras hacia adentro y reconoces tus capacidades. Pero también cuando levantas la mirada y puedes decir, aquí estoy yo, para escuchar, para aprender, para apoyarme en vos y seguir adelante.